Ya te acostumbra, ahora con Black Friday, está en la Omni por meseta. Comprar más en la Omni, para menos. Tres en especial arriba. Stuff, teléfono, watch machine, televisión, equipo en Andigen, muebles en y hop y más. Durante el descuento de Black Friday, tengo 30, 40, 50 y 70%. Hasta en la Omni, pero en el acostumbra, por Black Friday, cerca nos en la Omni. ¡Gracias!